Carolina Gracia ha señalado en relación al encierro del viernes del Partido Popular en la Diputación y las conclusiones conocidas que si César Sánchez se encierra siete horas para terminar criticando al Conseil, está demostrándolo poco que se puede esperar de su gestión al frente de la Diputación. La Oriolana ha criticado así la decisión de Sánchez de reunir a todo su equipo de la Corporación Provincial y la cúpula del Partido Popular con el objetivo de lanzar nuevos proyectos que cubran el hueco del Conseil de Chimo Puig y de someterse a una elección magistral sobre liderazgo. Para Gracia queda demostrado que este encierro ha sido una excusa para que César Sánchez se junte con su equipo de hombres y seguir con su campaña de ataque a la Generalitat Valenciana. En este sentido la viceportavoz socialista considera lamentable que el Partido Popular en la Diputación no haya sido capaz de sacar ni un solo mensaje positivo de su gestión ni un triste mensaje de futuro esperanzador. Siguen en la envoltura vacía en la imagen y el postureo según ha denunciado la portavoz socialista y es una pena tal como ha añadido que una institución que cuenta con tantos fondos no tenga apenas fondo ni un proyecto que vaya más allá que la utilización partidista de la institución. Igualmente y en relación a las charlas sobre liderazgo que según se ha conocido han recibido los asistentes de poco les ha servido ya que uno de los principios de los líderes consiste en no buscar las causas de tus males en los demás. Así ironizó Carolina Gracia. Desde las filas socialistas consideran que el bloqueo del Partido Popular en la Diputación se debe especialmente al sometimiento de los hombres de César Sánchez a la estrategia del Partido Popular Valenciano. Es evidente según los socialistas que la prioridad está puesta en el ataque de la Generalitat y que se han convertido en un engranaje de la estrategia de enfrentamiento del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Para la diputada socialista desde la Diputación han perdido una oportunidad de oro para dar un giro de 180 grados a su gestión cuya característica fundamental además de la búsqueda del enfrentamiento consiste en rebajar el apoyo a los pueblos y ciudades de la provincia con recortes que augura van a superar los 6 millones de euros. Igualmente para la diputada socialista no ha pasado desapercibida la imagen publicada del encierro en la que no aparece ni una sola mujer en la reunión. En ese sentido la diputada socialista considera lógico que el Partido Popular se sitúe siempre en contra de potenciar la igualdad mediante leyes y acciones de los gobiernos progresistas no sólo de la igualdad entre hombres y mujeres sino en cuestiones como la dependencia, discapacidad o en acciones que igualan a la familia como en la gratuidad de libros.